Yo quiero saber Si cuando tú me olas Quieres me amar Para dejarme bien sexitado Peço por favor Diga que tú quieres Vem fazer amor Para dejarme bien sexitado Diga que tú quieres Estar en busca de alguien De verdad te digo Que te quiero también Chega aquí para dançar Logo ve se demolar Chega para balançar Balançar Balanço a tuas cadeiras Mexe com as cadeiras Dança a mulher roleira Para dejarme bien sexitado Balanço a tuas cadeiras Mexe com as cadeiras Dança a mulher roleira Para dejarme bien sexitado Ione Exclusividades A porrada A porrada é mais forte Batendo forte em todo o Brasil Yo quiero saber Si cuando tú me olas Balanço a tuas Balanço a tuas cadeiras Balanço a tuas cadeiras Mexe com as cadeiras Dança a mulher roleira Para dejarme bien sexitado Balanço a tuas cadeiras Mexe com as cadeiras Dança a mulher roleira Para dejarme bien sexitado Subtítulos a tuas cadeiras Gracias.